Qué tan difícil es recoger una orden de Herbalife, solamente haces tu pedido y recoges en uno de los puntos de entrega, ya sea Benavides, Modatelas o Gualdos y ahorita pues vamos a ver qué tan fácil es comprarlo, si eres asociado, si eres asociado distribuidor o eres cliente preferente pues obviamente que vas a poder comprar el producto, diferentes descuentos y esos descuentos los vas a poder tener de acuerdo al porcentaje de compras que vayas haciendo en los puntos de Herbalife ahorita me encuentro en un Benavides, estoy en el Benavides de Plaza San Roque y ahorita voy a hacer un pago de una orden que hice yo si tú tienes membresía y eres de mi línea descendiente o descendente pues este es un punto en el que tú puedes venir a recoger tus productos directamente si alguien te ofrece un producto con mayor descuento, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, vamos a darte y bueno ya estoy aquí en la caja y pasas el número, tú te metes directamente a MyHerbalife y en myherbalife.com haces una orden y aquí te la entregan, ya le paso la orden por favor el número es 2T31 263014 y por este lado ya queda este el número, pasa el número esta es la caja donde te cobran y por allá entregan, déjame le pago listo y aquí ya está la entrega de nuestro producto, solamente es cuestión de ponerlo en la maleta y firmar, ya firmando pues ya le dan salida a tu producto esto es una forma en la que se hace aquí en México, no sé en tu país de qué forma tú recoges tus productos si vas directamente a un centro de ventas pero esta es una opción que te ofrece Herbalife México en un Benavidez y ya me preparo para ponerlo en la maleta, la maleta oficial de la extravaganza ¿recuerdas? la del año pasado seguramente es que la de este año va a estar muy bien ya terminando de recoger nuestros productos si eres de mi línea descendente, saber lo que se siente ir a recoger tus productos directamente y realmente cuánto me tardé en que me entregaran el producto pues solamente fueron como unos 7 minutos aproximadamente aproximadamente fue lo que me tardé en que me entregaran todo el producto realmente es que es una forma muy simple en la que tú puedes hacer tus pedidos puedes realizar tus pedidos y recogerlos directamente en Herbalife en el centro de ventas o lo puedes recoger directamente en un Benavidez en un Gualdos, en un Modatelas y esa opción está aquí en México si tú estás en otra parte del país si estás en otro país pues no sé cómo lo entreguen por aquel lado o por aquellos lados pues es una forma muy simple en la que tú puedas recoger el producto en una cadena comercial esta es una opción que tiene Herbalife en México como ya te comento saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!